¿Quiénes son y cómo juegan Tomás Lecanda, Felipe Peña y Flavian Londonio Bedoya? Los tres jugadores que se sumaron a la lista de buena fe de la Copa Libertadores en River. De eso vamos a hablar hoy en este canal. Hola amigos millos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Bueno, si me siguen en Twitter habrán visto que estoy siguiendo bastante a la reserva de River porque los jugadores muy interesantes. Y bueno, esto sirvió porque ahora que se suman jugadores de la reserva a la lista de buena fe de la Libertadores 2021 para River, me ayuda un poco saber y tener una referencia de estos jugadores, de estos tres futbolistas que todavía no debutaron en la primera división. A diferencia de otros futbolistas que también están en la reserva pero que van alternando con la primera y que han tenido ya minutos en primera, como pueden ser Castro Ponce, Tomás, Girotti, Beltrán, Rolheiser y Santiago Simón que fue titular por primera vez en River hace unos días. Pero bueno, quería hablar de los tres futbolistas nuevos, los tres futbolistas que nunca jugaron con la primera división y que la están rompiendo en reserva, que la están rompiendo. La reserva está jugando muy bien, está teniendo un invicto de este torneo, ya clasificó a los cuartos de final, el formato es igual que la primera división, toco madera porque quizás los estén mifando ahora mismo. Pero bueno, quería hablar de Lecanda, que es marcador central, Felipe Peña, que es número 5, es medio centro, en realidad él es defensor central pero ahora es medio centro en la reserva, y de Flavien Londoño Bedoya, que es el jugador de la reserva con más hype que había en mi vida, quizás porque ahora se están empezando a televisar los partidos de reserva, pero nunca vi algo igual con Flavien Londoño Bedoya. Pero arrancamos primero, vamos por partes, arrancamos con Tomás Lecanda, y no vamos a hablar de solamente cómo juegan, sino de además quiénes son, quiénes son, diría Moria Kazan. Tomás Lecanda es categoría 2002, mide 1,81m y es diestro, su pierna hábil es la derecha. Jugó para la selección argentina el Mundial de Sub-17 de Brasil 2019, y en la reserva su puesto, bueno, justamente es marcador central, el primer marcador central compartiendo la defensa con Román Suárez o Tomás Gutiérrez, Tomás Gutiérrez que a mí me gusta mucho, es una especie de Pablo Díaz zurdo, me interesa bastante, y Román Suárez que, bueno, es un futbolista que está recién arrancando y que me deja algunas dudas a mí, pero bueno, está en la reserva y justamente eso, es la formación del jugador. Lo vi en algunos partidos, a Tomás Lecanda y me interesa bastante su juego, disputó 10 partidos y marcó un gol frente a Rosario Central en la reserva, llegó a las infantiles de River hace 10 años en 2011, toda esta información es de Germán Balcarce, que lo subió hace unos días, y la verdad es que Tomás Lecanda es un futbolista que no deja nada más que seguridad, no muestra inseguridad para jugar, es un futbolista que es muy agresivo en la marca, que es muy bueno en el juego aéreo, que es muy sólido en la defensa, que se lleva muy bien con sus compañeros de saga, ya sea Tomás Gutiérrez o ya sea, bueno, Román Suárez. Entonces, me parece que Tomás Lecanda es un futbolista de selección, además porque estuvo en el Sub-23, que viajó hace poco a jugar dos amistosos frente a Japón, ustedes lo recordarán con Batista como entrenador, Tomás Lecanda está en la consideración del técnico del Sub-23. Entonces, es un futbolista bastante interesante, yo no sé qué tanto lugar va a tener cuando en River, en la primera de River hay, ahora hay exactamente 5 defensores centrales, Pablo Díaz, Héctor David Martínez, Maidana, Pinola y Rojas, son muchos los defensores centrales, pero bueno, Gallardo lo sumó porque tiene que completar 32, entonces suma a un defensor central para que, bueno, empiece a tener con la primera, empiece a tener un poquito más de roce y en alguna ocasión especial, en el caso de que River, por ejemplo, ya esté clasificado y que en dos fechas lo ponga en la Copa Libertadores, algo que yo veo muy complicado, pero que bueno, en alguna situación se puede dar o alguna emergencia, si así se establece, porque recuerden que los convocados de la Libertadores, tengo entendido que son todos los que están en la lista de buena fe, para tener varios cambios. Por otro lado, Tomás Lecanda, la verdad es que es uno de los mejores futbolistas de la reserva, creo yo, es uno de los futbolistas que mejor sensación me deja desde los últimos partidos que lo vi, a diferencia de los próximos dos de la lista, no voy a estar mostrando un compilado de él porque hice compilados para Twitter de futbolistas en específico de la reserva, pero de Tomás Lecanda justamente no hice porque quiero ir haciendo de algunos por cada fecha y no ir haciendo de los mismos, entonces por Tomás Lecanda en algunas próximas fechas lo voy a hacer. Pero bueno, Tomás Lecanda, ya saben, primer marcador central, muy sólido, agresivo en la marca y muy buen juego aéreo. Seguimos con Felipe Peña Biafore que tiene actualmente, bueno, no sé si 19 o 20, pero es de categoría 2001, mide 1,80m, es ambidiestro, más allá de que su pierna hábil es la derecha, juega muy bien con las dos piernas, tiene cuatro partidos en reserva, todo esto al momento de la grabación del video, y marcó un gol ante Colón en la goleada 7-0 que River jugó hace un par de partidos, el rival es el mismo que la primera fecha a fecha. Su puesto natural, como les dije antes, es primer marcador central, él llegó a las infantiles de River en el año 2012 y ahora en la reserva actúa como medio centro. Bueno, es un futbolista muy interesante, ustedes van a estar viendo mientras yo hablo un compilado de jugadas suyas, que sabe moverse muy bien en distintas alturas, que sabe muy bien dónde ubicarse, que juega muy bien para adelante con ambas piernas, con pases hacia adelante, con la derecha y con la zurda. Un futbolista muy interesante. Yo creo que en la presión es algo que tienen que corregir o algo que quizás todavía no consiguió consolidar, que es que no tiene una presión demasiado efectiva sobre los rivales. Pero bueno, estas son cosas que se van puliendo y que estando a la primera se agarra a otro ritmo y que yo creo que le falta un poco más de ese rodaje en primera para tener un poco más de choque físico. Pero la verdad es que es un futbolista muy interesante, distribuye muy bien, recupera también, puede dar esos pases entre líneas que son muy interesantes y desde la base, bueno, también te puede dar muchísimo eso. Tener jugador que pase entre líneas en la base y te cambia bastante las cosas, te cambia mucho la ecuación. Yo no sé si en la primera podría llegar a bancársela de 5, me parece que podría jugar como doble 5 con Enzo Pérez, ahí compartiendo, o con Poncio Zucurini, pero compartiendo ahí el eje, me parece que es un jugador muy interesante y que puede llegar a ser el 5 de Rivera en la primera en un futuro. ¿Quién lo diría? No sé, ¿quién te puede decir que en unos años comparte al doble 5 con Enzo Fernández? Pero bueno, son jugadores bastante distintos, así que yo creo que se complementarían muy bien. Es categoría 2001 Felipe Peña y la verdad es que no se nota que su puesto natural es el demarcador central porque de 5 lo hace muy bien y bueno, ustedes estarán viendo las imágenes en las que él, bueno, se entiende mucho con sus compañeros y sabe bien dónde ubicarse, tira paredes, es muy bueno. Y por último, un jugador del que ya hablamos, porque los anteriores, sí, de Alecán también habíamos hablado, pero en el video que hicimos de 5 promesas de la reserva con Germán Balcarce, que es quien proveyó la información de este video que lo subió hace poquito a Twitter, las estadísticas de estos jugadores, hablamos de Flavian Londoño Bedoya, que lo mencionamos en ese video, que es categoría 2000, viene 1,78m, es diestro, su pierna vil es la derecha, llegó a las inferiores de Rivera en el año 2018, entró en la quinta división, después tuvo una lesión, en 2020 volvió a jugar, en la reserva donde lleva 9 goles en 14 partidos al momento de la grabación de este video. 9 goles en 14 partidos, una bestiaridad, Flavian Londoño Bedoya, que es el goleador de la división reserva en esta Copa de la Liga. Y la verdad es que la expectativa yo creo que está a la altura de lo que es él, más allá de que para mí, al igual que muchos de la reserva, necesitan un poco de, digamos, para estar en primera, necesitan un poco de ese roce físico que tiene la primera división para, digamos, curtirse un poco más y estar un poquito más en sintonía. Flavian Londoño Bedoya es un futbolista que se mueve muy bien en el área, que tiene mucha capacidad para encontrar el gol, un olfato goleador impresionante, que cabecea muy bien, el jugador ya es muy bueno, que puede tirarse para atrás, al igual que lo hace Borré, por ejemplo, se tira para atrás y hace jugar a sus compañeros, se asocia, baja a combinar, es muy interesante Flavian Londoño Bedoya y no es casualidad que sea el goleador del torneo, claramente, lo he visto en los últimos partidos y me parece un jugador formidable, un muy buen goleador, que no es solamente goles, no es solamente área, es un jugador que también puede tirarse para atrás y girar y tirarla a un compañero que esté abierto, así que en ese sentido también es bastante completo. Flavian Londoño Bedoya, que es colombiano, que todavía no puede jugar en AFA porque todavía no está registrado como no extranjero, porque él es colombiano, pero como lleva ya más de 30 meses en las inferiores de River, no ocupa cupo extranjero, entonces puede jugar en Conmebol, pero no puede jugar en AFA porque todavía no se hicieron los papeles para que sea un jugador que, pese a ser extranjero, no lo ocupe el cupo, así que bueno, todavía no está registrado en la Asociación del Fútbol Argentino, pero puede jugar en la Copa Libertadores porque Conmebol lo permite. Estos son los tres futbolistas que River anotó en la lista de Buena Fe para la Copa Libertadores 2021, espero que les haya gustado el video, yo no sé si van a jugar demasiado, pero bueno, son alternativas, y para que sepan un poco cómo juegan y para que vean los compilados que estuvieron viendo el error del video, me pareció bastante interesante armarlo y charlar un poquito sobre esto. Bueno, River en unos días va a estar debutando la Copa Libertadores, vamos a tener más videos sobre el tema, pero bueno, ya con esto hablamos un poquito más de los jugadores de reserva que se sumaron a la lista de Buena Fe. Hasta luego amigos, que vaya bien, dejen su like, suscríbanse, lo que les digo siempre, comenten aquí abajo qué les parece cada uno de los futbolistas, lo de siempre. Cuídense y que vaya bien.